Será intensificado el operativo de vigilancia higiénica por parte de la Secretaría de Salud con motivo de la Semana Santa. Martina Pérez Rendón, titular de la dependencia, informó que dicho operativo consiste en recorridos en establecimientos y puestos semifijos de venta de alimentos, como pescados y mariscos, fruta picada, aguas, antojitos mexicanos, entre otros, con el fin de revisar sus prácticas higiénicas en la preparación de los mismos, así como las condiciones para su comercialización. Y seguimos haciendo la recomendación de que estos productos del mar se consuman siempre bien cocidos o fritos, así reducimos riesgos de alguna intoxicación o alguna infección por algún producto que pudiera venir contaminado ya de origen o que en su proceso se pudiese haber contaminado. El objetivo del operativo, dijo, es evitar alguna repercusión, brote o enfermedad por mal estado de los productos. Será la Dirección contra Riesgos Sanitarios la que mantendrá vigilancia en los eventos especiales como Viernes de Dolores, Elvia Crucis y la procesión del silencio. Informó para Noticias CRTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.